Están listos para la actualización del día de hoy Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Esto va a estar increíble, mano Nueva licencia de Porsche, mano ¿Será que Porsche es la licencia más grande que han implementado hasta la fecha? Porque, a ver, bro, ¿qué otra hay así? ¿Maclaren? Sí, pero yo creería que históricamente Porsche es más que McLaren, ¿o no? Yo creería que sí, ¿no? ¿Salió, salió? ¿Salió? ¿Salió o no? ¿Será que va a salir el carro más quemado por TikTok? El 911 GT3 RS 992 ¿Sería que va a salir ese, bro? Uy, porque el carro ya está más quemado que yo creo que el... Conicel Jesco Absolut Uy, pa, Dios mío Dios mío, bendito Uy, no, mentira, el Jesco Absolut lo queman más, yo creo Ok, yo actualizaron ya Mira, 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 mira Oipo ahí está escribiendo Oipo ahí está Taca, taca, taca Nuevo vehículo, nuevo Porsche Normalito, tranquilito Eh, eh, nuevo récord Nuevo récord de personas en directo Bro, ¿por qué nadie me avisó, bro? Ey, bro, ¿por qué? Ey, bro, qué racho Actualizaron No, 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 no Ay, bien, padre, no puedes hacer eso No, metieron dos carros nomás Metieron dos carros nomás Es un evento Pero que no sean de roads, mano Eso es lo único que pido Pero es un vanhound No sé cómo se dice Es un buscar piezas Está bien Pero si era un evento Que no solo traía un vehículo como Lamborghini Que está muy bien O sea, es licencia Pero con un evento Porque esto no, no Esto no creo que sea una colaboración sin licencia Como hace con Lamborghini Esto es licencia Pero yo les voy a decir Una gran información aquí, bro Que tiene que ver con las futuras actualizaciones de Porsche Y es algo que puedo revelar, de hecho A ver, bro, hagamos un trato Es totalmente real esta información que les voy a decir Hagamos un trato Lleguemos a los 65K y la tiro No, no, es real la información De verdad, es totalmente legítima Esto es una carrera ¿Lo quiero? Bien, 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 bien Esperate, esperate, ¿qué? No ¿Qué rayos? No Sí, ok Les voy a decir esto Ya, ya sin chimbiar Pues ya sin chimbiar La verdad, la verdad, la verdad A mí me dijeron Que en esta actualización No alcanzaron a meter todos los modelos Pero Que los irán implementando En las próximas actualizaciones O sea Una caca Bro, real, es real, es real Pero no sabía que habían hecho este concesionario Con las siluetas O si no hubiera quedado más hype La verdad Ahí me cagaron mi estrategia de marketing Yo pensaba que en esta actualización Iban a meter por ahí 10 Bueno, es que 10 ya es harto Sí, ok Pero por ahí de 5 a 7 modelos en esta actualización A ver, bro Aquí se puede ver más o menos cuál es cada auto Bro, pues Ahí se puede ver más o menos cuál es cada auto Pero yo creo que iban a ser más Yo creo que esto puede ser un 918 Spider, ok Podría ser un GT 13 RS 992 Eh, mira la tienda, Jesus Ah, rayos Rayos, rayos, rayos Rayos, rayos, rayos Y centellas Recorcholis No, drive-in player No puede ser drive-in Pire Pero es que este modelo es muy bonito, bro Dios mío Ay, es que 400 roads por este modelito, bro No, eso no se lo vayan a comprar, bro Esto no va a valer la pena Por el diseño sí, pero obviamente por las estadísticas no No, bro, este carro es muy bonito La verdad Si a ustedes les gusta mucho el diseño, cómprenlo Pero si quieren estadísticas, obviamente no lo vayan a comprar A ver, Hydra nos los va a prestar Ah, mira, bueno ¿Saben qué? Hagamos el evento con el carro de Hydra Pues, Hydra, yo voy a ser tu conductor hoy, pues Mira El logo se encuentra prácticamente al salir del concesionario Y las otras salen en 7 horas No, bro, ahí no estafaron La verdad, ahí no estafaron Muy feo Puede ser que les sume una segunda parte, pues Si este video tiene 1000 likes o una segunda parte Ahí, pero te imaginas No 100 likes ahí, tranquilo Uy, no Este carro está Uff Este carro está muy bonito Mano A lo bien Una advertencia para aquellos que vayan a comprar estos coches No se pueden cambiar de especial Solo serán así O sea, solo tienen esta pintura Ok Ahí nos tiró un dato bastante importante, la verdad Mira Aquí al lado del hotel Está la siguiente pieza Que es la parte de adelante Ahí, tranquilo Mira, bro Ahí está la otra pieza Ahí está la otra Oye, Jaira, ¿cómo tienes tanto dinero? No, gracias Bueno, ahí están los rines Mira Aquí en la parte Aquí recto Yendo por el concesionario Hasta el final Ahí está la otra parte Que era el ring Un ring No sé A ver, bro Es que ellos no saben que Jaira era un Cabecilla admin Cabecilla suena como si fuera cero Narcotraficar Hola Como si fuera cero criminal Cero criminal Buscado por la Por la mafia Iba a decir Por el FBI Yo creo que lo vi Ey, bro ¿Qué? Este era el logo Pero de la parte de atrás Tal vez Está ahí en la parte Abajo del puente este De Highway Race Bueno, reclamamos esto Y ya ¿Qué? Pero se supone que ya encontré un ring Ah, son cuatro rines Y tres logos Ok, bro Ya estoy entendiendo todo Mira Aquí está una Acá siempre puede haber una pieza ahí Para buscar En la parte del puente Aquí al lado de Drag Race En el puente este Larguísimo Pero en el otro lado En el lado izquierdo Pues hay una luz Una luz Que creo que son dos Si no estoy mal Son dos Son dos Son dos luces Mira, bro En el vecindario Hay otro ring Por aquí En el centro pues de esto Aquí hay otro ring Aquí hay otro ring En la parte de Highway Race Como tal en la carrera Aquí hay otro Para que lo consigan Y nos faltaría un ring más Y ya tendríamos todos los rines Después nos faltarían las puertas Y eso Aquí Ah, míralo Ok, 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 ok Ok, ok Mirad Aquí está A la primera puerta Ok, pero esto no estaba en un puente ¿Ustedes me están hablando de otro? ¿O me están hablando de este? ¿Será que hay algo en el túnel este, bro? Bro, yo estoy muy ciego ¿O qué? Uy, pa, no Yo estoy demasiado ciego, mano A lo bien Uy, bro Dios mío Te lo juro Mira, aquí ya tenemos todos los rines El tercer logo es imposible En Cross Country A ver Ah, sí, mira, mira Gracias, gracias, gracias El otro logo Está en Cross Que me lo dijo ¿Quién me lo dijo, bro? Me lo dijo Pikachu Ah, sí, mira Ahí hay algo Uy, bro Dios mío Estábamos Uy, bro Estoy re ciego, mano Estoy realmente ciego el día de hoy Aquí está la última puerta Ya tenemos todas las puertas Aparte de atrás Ah, es que, bro Dios mío ¿Por qué no vinimos acá, bro? Dios mío Bendito, bro Te lo juro ¿Por qué no vinimos aquí, bro? Para revisar bien Dios mío Y mira Sí, sí Todos tienen las mismas ubicaciones Solo que, bro Algunos están más chicos que otros Ahora sí Ya tenemos todas las piezas De la primera parte Panas Estamos aquí ya fuera de directo Porque, pues, esto lo estoy grabando Dos o tres o cuatro horas Después de la actualización Ya que nos tocaba esperar algunas horas Para que volvieran a sacar más piezas Que son las últimas piezas Que nos faltan de este evento Como pueden ver Aquí está la pieza del volante Aquí al lado de las casas Y prácticamente al lado del concesionario Dios mío Qué susto, mano Eso está re fuerte Prácticamente al lado de donde estábamos Aquí por el sector de las casas Encontramos una silla del Porsche Como pueden ver Pues bueno Aquí reclamamos el volante Son dos sillas Nos faltan cuatro neumáticos Dos espejos Dos escapes Y un spoiler Dios mío Drive Empire Aquí saliendo del vecindario Nos encontramos con el primer escape Aquí al lado de la ruleta Aquí está el parque este Prácticamente donde se hacen muchísimos carmits Aquí en la parte de la ciudad Está el único alerón Que toca buscar Ya aquí digamos Reclamamos el alerón Nos falta una silla Cuatro neumáticos Dos espejos Y un escape Aquí estoy viendo una nueva pieza La cual es el primer neumático De cuatro que hay que buscar Ustedes sabían este gran dato Suscríbete Aquí tenemos la otra silla del Porsche Que supongo que es la última No sé cuántas son Pero supongo que sí es la última Aquí la tenemos Y ya reclamamos los asientos De nuestro Porsche Bro ¿Dónde están las piezas? ¿Faro? Yo sabía que había algo en el faro Y es uno de los cuatro neumáticos Ya nos faltan dos Pero aún nos falta bastante Mira aquí ¿Esto qué es? ¿El último escape? Efectivamente bro Último escape del Porsche Y nos falta A ver si lo puedo coger bien Nos falta Dos neumáticos Y dos luces Iba a decir Dos espejos Aquí tenemos El tercer neumático Facilito Prácticamente al lado En la mitad de este puente Que allá más allá Queda Nascar Y aquí donde Circuito Entonces puede estar El neumático Y Vámonos a Nascar Ey Ey Pero Ey bro Literalmente pusieron todo seguidito Mira Ah pero la luz Pero no me pedían luz Pero esto es la luz de atrás Y no me piden luz ¿Qué rayos? Ah Yo pensaba que eran los espejos Y son las luces traseras Ah Ey bro Es que esto tiene forma de espejo Ahí no me pueden estafar así Eso tiene forma de espejo También tiene forma de la luz Pero más de espejo Creería yo Pero bueno Igual Bien Momento Importante Recuerden dejarle su like Y suscribirse Porque les ayuda a conseguir las piezas Bravo 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 Les ayuda a conseguir Ah Sapo Perro No había nada Suscríbete Si fuera Drive Empire Yo pondría Lo otro Aquí Ey Ey no No Drive Empire Quitaste el mejor easter egg del juego Que en esa puerta se podía entrar No Dios mío ¿Qué? No No Ustedes vieron eso Bro Apareció de la nada La última luz Bro O sea Como que fui pasando Y apareció Bro Tranquilo Bueno Última luz Está aquí No sé cómo ubicarme Está aquí Les voy a poner el minimapa Está justo Uy Bro Está justo Aquí Ey no Bro Está muy fácil Último neumático Para que por fin Construyamos Todo nuestro 2024 Porsche 900 Porche Psss Y Uy Uy no Bro Hablando Claro Bro Este carro Está muy bonito Bro De verdad Está muy bonito Lo que es la línea Este Y el turbo Ese Bro No No Este carro Realmente es muy bonito El interior Es increíble Escuchen Cómo suena El motor Pues Bro La real Me quedé loco Con el alerón No sabía Que tenía un alerón Aerodinámico No sabía Que tenía un alerón Es que siempre se me olvida Como se llama A ese tipo Alerones Pero Alerón con Aerodinámica activa La verdad Bro Muy chévere Porque No 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 Sabía Que tenía este alerón Así Según Hydra Este vehículo No tiene Para cambiarle El color Pero Vamos a confirmarlo Efectivamente En el tema Del rendimiento Obviamente Lo puedes mejorar Lo voy a mejorar Solo para que Observen Que tan rápido Va Hey Bro Siento que tiene Una buena aceleración La verdad Verá cuánto llega Sin nitro 384 Con nitro Obviamente 400 Pero vamos a ver Claramente 430 Si no estoy mal La verdad Es que Este Porsche Consiganlo Es totalmente gratis En este video Ya tiene las ubicaciones De todas las piezas Así que Panas De verdad Agradecería mucho Si le dejaran su like Y se suscribieran A este canal La verdad Les voy a dar Mi conclusión De esta actualización Por aquí La verdad La verdad La verdad Muy desilusionado Esta actualización O sea Nosotros al esperar Nosotros al esperar Una marca Nosotros al esperar Una marca Tan grande Como la que es Porsche Y que es posiblemente La marca más grande Que han implementado Hasta la fecha La verdad Decepcionado Bro O sea A mi Ya me habían Dicho Que No habían Sacado Todos los autos Para esta actualización Bro Pero No pensaba Que iba a ser así O sea Cuando a mi Me dijeron Que no habían Sacado Todos los autos Para esta actualización Yo creía Que Iban a meter Al menos 5 carros Pero metieron 2 Y uno de ellos De roads De paga Bro Mejor hubieran Hecho esos De paga Para después Y hubieran Metido Primero Los Los que fueran Para concesionario Si es verdad Que Los Porsche Están Muy bonitos Los dos Calificación De esta actualización Le voy a dar Un Un 4 Por los modelos Que están lindos Pero No hay nada Ahí La verdad Recuerden que me pueden Seguir en Instagram En Twitch Ustedes ya saben Les recomiendo Seguirme en Instagram Porque allá aviso Muchas veces Cuando estoy en directo Adiós Suscríbete